Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir, lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación Ahora vamos a darle paso a la hora más dinámica del evento, tenemos seis conferencias de 10 minutos enfocadas en preguntas específicas de problemas claros y con respuestas sencillas por especialistas de nuestra institución. Ahora los dejo con el doctor Adrián Valverde Legalda que es un urgentólogo de nuestro hospital San Vicente de Río Negro. ¿Qué hacer con el paciente con taponamiento cardíaco? Muchas gracias doctora Clara por la presentación y agradezco a la institución por permitirme este espacio. Para responder esa pregunta, ¿qué hacer en un paciente con taponamiento cardíaco? Tenemos que recordar unos aspectos básicos, entender que este fenómeno es una emergencia en el que tenemos que rápidamente impactar. Que se presenta por una acumulación de líquido, el líquido puede ser pus, puede ser sangre, puede ser un derivado por enfermedades crónicas que ya vamos a profundizar un poquitico más en eso adelante y que necesariamente nos vamos a enfrentar a dos aspectos o a dos escenarios grandes. Si es trauma o si es el paciente con patología médica que nos puede llegar a presentar un taponamiento cardíaco. ¿Por qué se presenta? Y vamos a tener dos escenarios grandes. Un paciente que tiene una presentación rápida que hace un llenado crítico de esa capacidad o de esa cavidad pericárdica. Usualmente es el paciente de trauma rápidamente se supera esa capacidad que tiene el pericardio de mejorar o de sostener esa cantidad de líquido que son aproximadamente 50 mililitros en condiciones normales que nos va a generar un choque obstructivo como presentación clínica. O esa presentación lenta, usualmente el paciente de patología médica, patologías como enfermedades autoinmunes, el paciente oncológico que rápidamente, perdón, que poco a poco va llenando esa cavidad pericárdica y que en algún momento se produce ese fenómeno de última gota que nos va a generar las manifestaciones clínicas del paciente con taponamiento que finalmente lo va a convertir en una emergencia. Las preguntas que uno se debe hacer es ¿cuáles son los hallazgos? Y clínicamente uno tiene que aprender a enfocar a esos pacientes, pero tiene que entender que estos hallazgos en el examen físico o en los paraclínicos no siempre van a ser fáciles de conseguir, no siempre se van a presentar. Entonces, si bien los tengo que tratar de buscar, no van a ser lo que finalmente me haga el diagnóstico. Ya tienen ahí la triada de Vex, pulso venoso yugular aumentado, hipotensión, ruidos cardíacos alegados, descrita en 1935 aproximadamente, usualmente en pacientes con patología cardíaca, perdón, con patología traumática. Sin embargo, esta triada no es tan sensible ni tan específica del taponamiento cardíaco. Y en los pacientes que son esa presentación lenta, se puede encontrar hipertensión hasta en un 40% de los casos. O sea, triada de Vex la podemos buscar, pero si no la tengo no quiere decir que no está el taponamiento cardíaco. El pulso paradójico se presenta y está descrito desde hace muchos más años, desde 1870 aproximadamente. Y la teoría que más se respeta es de los años 50. Hay un fenómeno que es la interdependencia ventricular. Cuando se vence esa presión dentro del pericardio, me colapsa las cavidades. Eso va a generar que en la inspiración se disminuya una presión arterial más allá de 10 milímetros de mercurio, lo que va a generar la inestabilidad hemodinámica en el paciente. Llegar a buscar este hallazgo clínico no es tan fácil, no es tan rápido, sin embargo está descrito y lo tenemos que aprender a reconocer. Desde los hallazgos, desde los exámenes que podemos tener, el electrocardiograma nos puede ser una ayuda importante. Si yo tengo un electrocardiograma donde tenga bajo voltaje, esto es algo como para esquematizar, que tengo ondas que no tienen un voltaje adecuado, que me generan ondas que no son fácilmente perceptibles, piense que hay un líquido, una barrera que está evitando que esa electricidad no se represente en ese trazado electrocardiográfico. Sin dejar que el electrocardiograma en patologías como el infarto agudo de miocardio, como la pericarditis, nos puede ayudar a orientar en ese diagnóstico. Y esto es importante para resaltar que los pacientes, que el taponamiento cardíaco no es más que la referencia de una patología de base y que por ello tenemos que buscar ese diagnóstico porque si actuamos sobre el diagnóstico, vamos a tratar esa enfermedad y finalmente vamos a mejorar nuestro paciente. La radiografía de tórax que está descrita también nos puede ayudar. Al lado izquierdo de sus pantallas van a encontrar una radiografía normal y al lado derecho un corazón con un derrame y en este caso para este paciente un taponamiento puede servir. No siempre funciona, pero son de los exámenes que pudiéramos llegar a tener. Si tenemos un paciente que está inestable modinámicamente y decido una radiografía de tórax, probablemente la solicite portátil. Hay que tener en cuenta que el estudio portátil no es, me va a generar factores que me pueden desorientar. Por ejemplo, magnifica las estructuras y esto puede empeorar o no permitirme tener un abordaje diagnóstico adecuado. Y lo otro que estaba presentado es la tomografía de tórax. En este caso es una imagen estática que me permite, que me da algunos parámetros que me pueden ayudar. Permite ver o me permite definir si hay un derrame, me permite definir si hay calcificaciones, o sea, puede servir. Pero realmente la ayuda diagnóstico que funciona y que nos va a ayudar es el ecocardiograma. ¿Qué nos va a permitir encontrar? Ese, si hay derrame pericárdico nos define cuánta cantidad puede haber por mediciones rápidas y nos permite ver ese fenómeno de interdependencia ventricular que es lo que está representado en el esquema que están viendo en su pantalla. Lo que nos permite ver el ecocardiograma es si hay un colapso de cavidades derechas, principalmente la aurícula derecha y con eso hacer un diagnóstico y rápidamente incidir. ¿Cómo lo voy a manejar? Hay cuatro pilares, o cuatro pilares no, cuatro formas de tratamiento que están descritas. Líquidos, puedo utilizar líquidos. Sí y sólo si el paciente está hipovolémico. Recordemos que dependemos en ese contexto de precarga para mantener el equilibrio de presiones entre las cámaras. Si mi paciente está hipervolémico o normovolémico y aumento con los líquidos, lo que voy a hacer es aumentar la presión del ventrículo derecho sobre el izquierdo y disminuir el volumen de inyección efectivo. Los diuréticos, contraindicados en la patología aguda, porque lo que voy a hacer es disminuir esa precarga y que la presión intrapericárdica esté sobre las cavidades. Los vasoactivos, por ejemplo los inotrópicos, contraindicados si el paciente, si usted no ha logrado solucionar el taponamiento cardíaco de su paciente. ¿Por qué? La respuesta inicial es una descarga de catecolaminas y con eso yo lo que voy a buscar, pues aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, pero finalmente yo lo que voy a hacer es aumentar esa frecuencia cardíaca, disminuir ese volumen circulante efectivo, entonces va a ser deleterio. Y el tratamiento final es invasivo. Vamos a ver el video que en pantalla. El tratamiento de los pacientes con taponamiento cardíaco en su forma aguda es invasivo. Si usted tiene la experticia para hacer el drenaje junto con las ayudas diagnósticas, lo puede hacer. Siempre las sugerencias que lo hagan con ecografía a la cabecera del paciente. Y si usted tiene un paciente con patología traumática, disección de aorta, una ruptura de pared ventricular, un empiema atabicado, la idea es que se haga pericardiotomía y que sea siempre en compañía de un cirujano general. Muchas gracias. Vamos a seguir manejando el tiempo de la misma forma tan ajustada y perfecta que lo hizo el doctor Valverde. Ahora les voy a presentar al doctor Mauricio Múnera, que nos va a acompañar hablando de cómo y cuándo ordenar troponinas. El doctor es médico internista de la Universidad de Antioquia y también es muy amigo del Hospital San Vicente Fundación. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. La idea de hoy es hablar de cuándo ordenar y cómo interpretar la troponina. Entonces, un recorderiz, sabemos que la troponina hace parte del aparato contractil, la fibra miocárdica y es un marcador con alto valor, con alta sensibilidad y alto valor pronóstico cuando hay un daño miocárdico. Por esta razón, por esta razón, es una medida a la cual nos hemos venido apoyando para hacer este diagnóstico de los pacientes con infarto agudo miocardio y para clasificar otras patologías que tienen daño miocárdico, por decir como la tromofobia pulmonar u otros escenarios, el típico ahora es del de COVID, que nos habla de un marcador pronóstico, ¿cierto? Hay que diferenciar bien las troponinas. Está el ensayo convencional y las troponinas de alta sensibilidad. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué nos trae esta nueva guía de infarto agudo miocardio? Que las troponinas usuales, por lo general, tenían no tienen establecido un percentil 99 de normalidad que tiene una variación mayor del 20% y que hay un espacio de aquellos pacientes que pueden tener valores que para algunos pueden ser normales, para otros no, que no se sabe y es incierto su valor patológico y cuando están altamente elevadas, probablemente nos hablen de un daño miocárdico. A diferencia de las troponinas de alta sensibilidad, que sí me evalúan un percentil 99 de los pacientes que tienen un límite de detección, que me hablan que tiene una variación menos del 20% y que un valor entre más alto, tiene valor mayor, valor predictivo positivo para hablarnos de un daño miocárdico. Entonces, ¿cuándo lo ordenan? Obviamente, el escenario principal para ordenar una troponina es aquel paciente con un dolor torácico. Este dolor torácico, entre mayor área comprometa en la región precordial, pues obviamente va a tener mayor impacto y mayor probabilidad de ser una enfermedad coronaria. Entonces, hay dos escenarios, ¿cierto? Primero, un dolor coronario en el cual podemos tener un infarto con elevación persistente del segmento ST, donde es muy fácil, pues la troponina aquí sobra. Pero está el otro escenario, aquel paciente con un infarto aguda miocardio que tenga un electrocardiograma normal o con hallazgos que no sean elevación del ST, en los cuales nosotros en un servicio de urgencias debemos de clasificarlo entre si presenta un infarto agudo versus una angina inestable. ¿Esto qué nos lo va a dar? Este es el escenario más importante en los servicios de urgencias para pedir la troponina. ¿Por qué? Entonces, aquí vamos a hablar de este caso clínico. Es una señora, doña Lidia, 58 años, diabética hipertensa, además de lipidémica, que estrella policlínica porque hace dos horas empezó con dolor precordial tipo punzada de 30 minutos de duración. Este no fue asociado a las actividades e irradiado a ambos hombros. Al examen físico no había nada de valor patológico, un electrocardiograma que estaba en ritmo sinusal sin hallazgos anormales. Entonces, el médico de aquí en el servicio de policlínica decide realizar una troponina de alta sensibilidad. Es una marca télica, es de Siemens, con un límite superior de normalidad, o sea, el percentil 99 en 45 nanogramos litro y el resultado de la paciente fue 38. Entonces, ahí nos vamos a preguntar, ¿esta paciente tiene un infarto, tiene una enfermedad coronaria, no la tiene? Entonces, cuando uno pide un examen uno puede tener esta interpretación, ¿cierto? Hay un rango de posibilidades en los cuales un resultado negativo puede no tener enfermedad, pero hay un limbo en unos pacientes que desea muy poco de la campana de Gauss que puedan presentar enfermedad. Por esta razón, la guía saca este algoritmo que es muy bueno que puede tener tres escenarios clínicos. El primer escenario clínico, usted sospecha un paciente con dolor torácico que sea de origen coronario, eso es lo más importante a quien le va a solicitar la troponina. Ojo, primer mensaje de esta charla, la troponina se hace pensando en el diagnóstico que tenga el paciente, o sea, se ordena pensando en un dolor torácico que sea de origen coronario. Uno no hace un algoritmo al revés, que tenga un valor positivo y de ahí vamos a descartar una enfermedad coronaria, no. Acuérdense, primero, que la clínica es lo más importante, ¿cierto? Entonces, si tiene un valor muy bajo o bajo en la primera hora y usted le hace el algoritmo de 0,1 hora o 0,3 horas dependiendo del tipo de troponina que usted tenga en la institución y esto es negativo, esto me hace un rule out y el paciente sería para hacer estudios ambulatorios o hospitalarios si estamos pensando en un escenario que esto sería una angina inestable. El otro escenario clínico que es el más fácil, paciente con dolor torácico le envías una troponina sale por encima del percentil 99 o más de 5 veces ese paciente no hay duda que tiene una enfermedad coronaria este paciente va para un rulín se ingresa al hospital y va a una coronariografía pero aquel paciente que usted no sabe y que le envió la primera troponina y no quedó tranquilo la guía dice hágale el delta si ese delta es negativo a la hora entonces aquí paréntesis delta es si es una troponina que no está limitado en la marca de la guía es una elevación de más del 20% entonces es importante reconocer el tipo de troponina que tenga en la institución ¿sí? entonces si ese valor de troponina es negativo entonces usted puede tener varias cosas hacerle una ecocardiografía y una nueva troponina ellos hablan de una tercera medición pero es un escenario clínico improbable y pues es más poco ¿por qué? si usted luego dos troponinas que son negativas y usted sospecha un daño miocárdico usted en vez de enviar otra troponina haga una pausa y evalúe nuevamente el paciente entonces esto es muy bonito que les quería mostrar es cómo se hace esto que nos dice la guía en escenario clínico entonces paciente con sospecha de infarto dolor torácico si tiene elevación del STO está en paro es muy fácil va a hospitalización coronariografía si está estable ¿qué vamos a hacer? en el primer momento del ingreso le hacemos una troponina si a la hora el resultado es negativo o no ha salido a pesar de que no haya salido este resultado ellos nos recomiendan vea si está en urgencias tome otra troponina a la hora exacta a pesar de que no tenga el resultado ¿por qué? porque eso ya nos va a dar mucha información y ya a las dos horas ya estamos interpretando las dos troponinas si este valor de troponina uno habla de delta positivo cuando tenga un valor por encima del presentil 99 o tenga un delta de cambio mayor del 20% o tenga un aumento ya sea establecido por la casa farmacéutica de cada troponina podemos hablar que el paciente presenta un infarto agudo miocardio siempre y cuando curse con más de 3 horas del inicio de los síntomas si este valor de troponina alta sensibilidad es negativo luego estos dos ojo antes de pedir la tercera troponina reinterrogue pregunte mire cuál es la causa del dolor es muy improbable que este dolor sea de etiología coronaria si usted sigue sospechando que es de etiología coronaria un pequeño porcentaje de pacientes se beneficiarían de una tercera troponina a la tercera hora si esto no lo tenés disponible o si hay disponibilidad a esa tercera hora de un ecocardio a también hacerle un ecocardio también para hablar diferenciales y usted evalúa un resultado positivo pues el paciente va para una coronariografía un resultado negativo pues ya tenés que hacer los diferenciales y otros métodos de estratificación para ya ir terminando hay unas causas que requieren una tensión inmediata de elevación de troponina recuerden tener una troponina positiva no significa tener un infarto agudo miocardio entonces obviamente el infarto es la piedra angular para la elevación de troponina pero ojo miocarditis un daño miocardico directo un trauma un TEP una insuficiencia cardíaca la sepsis un SVE una disección de aorta son todas causas de elevación de troponina y en esto tenemos que estar muy pendientes y aquí prima la clínica yo cuando mando el examen y como lo voy a interpretar recuerden no hacer un algoritmo inverso encontrar una troponina positiva entonces estamos llamando al internista del cardiólogo para que nos interprete esa troponina la idea es interpretarla según lo que sospechamos y los mensajes para llevar a casa son estos primero cuando yo voy a mandar una troponina preguntarse que posibilidad hay que el dolor torácico sea por infarto y hay otra teología a nuestro paciente que este dolor torácico es de la troponina el segundo es es necesario pues esclarecer en que pacientes debe realizarse una troponina de un infarto clasificar un TEP un paciente con COVID ¿cierto? una troponina positiva significa que tiene una lesión miocardica aguda usted le pone el apellido con la clínica y debe saber el cambio significativo en las mediciones según el fabricante y los algoritmos el tercero es si está indicado pedir troponina a nuestro paciente un paciente con sepsis bien maluquito y todo ¿para qué le vamos a pedir una troponina? ¿cierto? solo se pide aquel paciente con dolor torácico en el que se sospeche infarto de miocardio la troponina no es un sinónimo de infarto agudo de miocardio y ojo una troponina de alta sensibilidad positiva en un paciente que no tenga una patología coronaria de importancia pronóstica estos pacientes se mueren más entonces esto era lo que les quería traer en el caso clínico de la paciente a las 3 horas se le hizo la troponina tuvo una elevación más del 20% tenía criterios de isquemia miocardica aguda se llevó a revascularización la cual reportó una lesión del 90% de la A muchas gracias muchísimas gracias gracias al doctor Mauricio excelente presentación creo que manejando el tiempo perfecto con mensajes para llevar acerca de la elevación de troponinas y cuando ordenar las troponinas en urgencias seguimos con medicina interna nos va a acompañar el doctor Carlos José Atencia Flores quien es internista y trabaja con nosotros en el hospital de Medellín y nos va a indicar qué hacer cuando se presenta un paciente consangrado por anticoagulantes en el servicio de urgencias buenas tardes muy amable por la invitación a nuestros patrocinadores y a nuestro hospital entonces este tema es un tema que vamos a ver con cada vez más frecuencia y es el sangrado por los anticoagulantes no solamente nos vamos a enfrentar a warfarina y heparina sino que además tendremos nuevos anticoagulantes primero hablar algo de epidemiología ok entonces esta enfermedad tiene una tasa de frecuencia de 7.2% por 100 pacientes año pero eso depende del anticoagulante probablemente a dosis de 150 la vigatran sea el que más sangrado tiene inclusive en algunos ensayos más que warfarina pero de allí vienen probablemente warfarina muy alambar con ribaroxaban la vigatran va a tener más tasas de sangrados gastrointestinales y definitivamente apixaban es el que después de muchos análisis es el anticoagulante nuevo que menos posibilidad de sangrado tiene aunque el beneficio es pequeño la mortalidad no es muy alta pero siempre que estar sospechando esto porque a veces los pacientes tienen causas no conocidas de sangrado y una conciliación medicamentosa o preguntar por sus antecedentes de los medicamentos que toma va a ser muy importante entonces es distinto un sangrado en el sistema nervioso es distinto un sangrado intratorácico es distinto simplemente una gingivorragia entonces el diagnóstico debe estar guiado por una anamnesis muy bien hecha por un examen físico buscando sangrado y obviamente no evitar abusar de dosis altas venosas de vitamina K que a veces nos dificultan la anticoagulación posteriormente cuando se presenta con mayor frecuencia el sangrado pues en los primeros tres meses casi que el riesgo es del doble porque en esos momentos por ejemplo para trombosis venosa profunda es donde se ponen cargas muy altas o altas de apixaban y de ribaroxaban específicamente y quienes van a sangrar con mayor frecuencia pues ya lo sabemos los ancianos quienes tengan múltiples medicamentos o enfermedades entonces la cascada de la coagulación ha cambiado un poco pero esto me sirve para mostrarles tres cosas la heparina actúa sobre la vía intrínseca y por eso se puede digámoslo así titular su efecto con el TTP y así lo hacemos con el nomograma la warfarina se hace con el TTP y por eso el INR es la manera de monitorizar su anticoagulación y finalmente los pacientes que tienen anticoagulantes directos como actúan directamente en las proteínas plasmáticas bien sea factor 10 y factor 2 ribaroxaban y apixaban y davigatran pues pueden ser susceptibles de diálisis sobre todo si el volumen de distribución es bajo como en el caso de davigatran eso también es importante porque recuerden que hay unas vías de control específicamente las del plasminógeno y en ocasiones tenemos pacientes que llegan con S.B. y en ventana para trombolisis y sangran después de la trombolisis entonces hablaremos un poco de qué hacer en ese contexto específico y finalmente decirles que no tenemos en este momento pruebas específicas que recomienden las guías ni la FDA para la monitorización de los pacientes con nuevos anticoagulantes ni davigatran ni ribaroxaban ni apixaban existen ciertas pistas clínicas y paraclínicas que las mencionaremos pero no tenemos de esto mucho es importante decir que la mejor manera de enfrentarse un sangrado es prevenirlo entonces siempre que tengamos un paciente en urgencias veamos que las dosis adecuadas de los anticoagulantes están prescribiendo las dosis que son entonces es muy importante que los pacientes que tienen heparina se ajuste a 80 unidades por kilo cuando se va a aplicar el nomograma y cuando se va a anticoagular por vía venosa para trombolisis para TEP masivo para pacientes que tengan por ejemplo una indicación como una trombosis aguda arterial se utilice después en el goteo a 18 unidades por kilo en la institución y yo creo que también en la ciudad tenemos heparina no fraccionada y normalmente se arranca a 5000 unidades en bolo en 100 cc y luego se hace la misma dilución y pueden comenzar a 22 cc hora y luego titular según el nomograma ajustado al peso pero recuerden que los pacientes que tienen enoxaparina los pacientes cuando son obesos tienen un techo en la dosis final pero si el paciente tiene enfermedad renal siempre habrá que ajustarla usualmente lo podemos hacer de 1 a 1 con 5 miligramos por kilo una vez diaria y que la enoxaparina se puede acumular en estos pacientes dalteparina es un anticoagulante parenteral muy importante lo utilizamos mucho en trombosis venosa asociada a cáncer pero ahora los nuevos anticoagulantes están ganando más utilidad en este aspecto y dalteparina definitivamente tenemos que utilizarlo a dosis de 150 unidades por kilo dividido en dos dosis y después de 3 meses 200 unidades por kilo y siempre hacer ajustes según función renal según peso y en los insertos de la jeringa de dalteparina y también un ajuste según la trombocitopenia siguiendo con la con la trombocitopenia fondaparinox probablemente es un es un medicamento que tenemos el Arixtra y lo podemos utilizar siempre que haya paciente con trombocitopenia y todo esto busca que esto que les traigo esta primera diapositiva que tengamos unas indicaciones precisas como ustedes pueden ver ahí en la filmina las dosis de ribaroxaban y apixaban están en para pacientes con trombosis venosa profunda las dosis por ejemplo para fibrilación auricular de ribaroxaban son de 20 miligramos día y en cambio los de apixaban son de 5 miligramos pero se debe ajustar obviamente si el paciente tiene otro tipo de enfermedades o condiciones como que pese más de menos de 60 kilos o más de 80 años tenga una creatinina inalterada siempre habrá que ajustar estos medicamentos entonces ¿qué hacemos ante un sangrado? primero el ABC monitoría de signos vitales una reanimación agresiva el paciente primero lo primero no se puede morir de choque hemorrágico entonces antes del manejo antidotal recordar que la alteración del estado de conciencia y los pacientes que tienen taquicardia son primeros signos de choque hipovolémico antes de que se pongan hipotensos realizar exámenes endoscópicos o imaginológicos para evidenciar el sangrado y obviamente la parte que nos interesa aquí y es la utilización de los antídotos específicamente cuando utilizamos warfarina los pacientes que van a tener sangrado serio en sistema nervioso central o en cavidades es en donde necesitamos poner o aplicar dosis intravenosas de vitamina K y utilizar plasma fresco congelado o concentrado protrombínico de cuatro factores en el resto de pacientes usted podría omitir la dosis o disminuir un 20% o dar una dosis de vitamina K los pacientes que tienen sangrado grave por warfarina obviamente la vitamina K se debe poner se debe aplicar de manera venosa no utilizarla ni intramuscular ni subcutáneo por el riesgo de hematoma y se utiliza dependiendo del INR para INR mayores de 6 usualmente que es cuando se presenta el sangrado pero recuerden cualquier paciente con warfarina así con INR normal puede sangrar se hace a 25 unidades por kilo de concentrado protrombínico de cuatro factores si usted no lo tiene usted puede utilizar plasma fresco congelado a la dosis usual de 12 a 15 miligramos litros por kilo pero tener en cuenta el volumen que se va a infundir que es mayor en el plasma los estudios que comparan ambos regímenes son muy similares de pronto en sistema nervioso central uno preferiría utilizar el concentrado protrombínico y es debido a que la hematoma crece menos y el INR se vuelve al rango normal más prontamente pero sin diferencias en la mortalidad los pacientes que utilizan neparina podríamos utilizar la protamina con mayor eficacia en pacientes que tienen heparina no faccionada y con una menor eficacia en quienes tienen heparina de bajo peso molecular hay que recordar que aproximadamente un miligramo de protamina puede neutralizar 100 unidades de heparina y que la aplicación de las mismas dependerá de la hora en la que se puso la última dosis de heparina y de la dosis misma de heparina entonces el sulfato de protamina usualmente con una ampolla que usted le prolonga al paciente con eso y controlando el sangrado será suficiente esa es como una regla de oro una regla de pulgar más o menos que nos pueda ayudar y finalmente hablar de hidrocisumab y andexanet que son dos medicamentos nuevos para revertir el sangrado por davigatran inhibidor del factor 2 y por apixaban y ribaroxaban en los inhibidores del factor 10 realmente es difícil recomendar estos no hay una dos no hay muchos estudios al respecto el hidrocisumab se da 5 gramos y B los viales vienen de 2.5 creo que no lo tenemos acá el andexanet a 800 miligramos en bolo y puede repetirse sin embargo bueno el concentrado protrombinico creo que de 25 50 unidades por kilo sin sobrepasar 5 mil unidades es la terapia estándar y esto debido a que esta última diapositiva los ensayos clínicos que se han hecho con hidrocisumab en el caso de davigatran y con con el andexanet en el caso de ribaroxaban y apixaban no fueron ensayos clínicos bueno es decir estos ensayos clínicos se hicieron más o menos es como si alguien se tirara de un de un elevador pues de un quinto piso sino un paracaídas bueno entonces posiblemente una recomendación costo efectiva para los sitios de urgencias que tienen o atienden estos pacientes consangrados con nuevos anticoagulantes es poner por el momento concentrado protrombinico ¿por qué? porque la calidad metodológica de los nuevos ensayos y de los nuevos antídotos para reversión no es la óptima yo creería que lo mejor es reanimar al paciente rápidamente solicitar los paraclínicos de coagulación iniciar concentrado protrombinico de cuatro factores de 25 a 50 unidades por kilo y estar muy pendiente del paciente porque es una enfermedad que hay que atender a la cabecera a la cama del paciente muchas gracias excelente presentación muchas gracias al doctor Atencia hasta yo aprendí mucho para manejar sangrado por anticoagulantes ahora nos acompaña la doctora Juliana Quintero Aguirre que nos va a contestar la pregunta ¿qué hacer con el paciente con ingestión accidental de una sustancia corrosiva? muy buenas tardes vamos a hablar entonces de la ingestión de sustancia corrosiva en el paciente que ingresa a urgencias mi nombre es Juliana Quintero vamos a hablar acerca de qué son los cáusticos primero o los agentes conocidos como corrosivos son sustancias xenobióticas que generan daño histológico y funcional en el contacto con los tejidos entonces los podemos diferenciar de acuerdo a su consistencia su viscosidad y a su pH y clásicamente se van a clasificar en ácidos aquellos que producen lesiones significativas a un pH menor de 3 y alcalis aquellos que producen lesiones significativas a un pH mayor de 11 ¿cuáles encontramos comúnmente en el medio? el ácido muriático o el ácido clorhídrico que es muy común para limpiar las casas el ácido nítrico que se utiliza para la construcción pero también para la fotografía el sulfúrico del que están hechas las baterías el fluorhídrico que es de suma importancia porque esta quemadura por más pequeña que sea es de alta gravedad el bórico que se utiliza para matar las cucarachas y entonces los niños acceden a él de forma accidental y el acético que ahorita también está de moda pues como para prevención de limpieza de las superficies por el COVID por otro lado los álcalis más comunes son la veterina o el cresol que no lo tenemos en la mente como un álcalis o como un corrosivo pero que sí genera lesiones estructurales locales y sistémicas de alta gravedad también el hidróxido de sodio o la soda cáustica que es uno de los peores corrosivos que podemos encontrar y que es de alta consecución en las casas el hipoclorito de sodio que ahorita tiene un uso casi masivo no solamente el límpido del de uso en la casa sino también el de piscinas que es altamente concentrado y el amonio que también está de moda en todas sus presentaciones entonces los ácidos a su pH lo que van a generar histológicamente es una necrosis de coagulación en la cual al entrar en contacto con el tejido genera una escara que genera su VSDM y necrosis esto va a limitar la penetración del ácido a la mucosa y va a generar cierta protección pero también va a generar un pilorespasmo en un ácido o en una sustancia que usualmente es líquida por lo que usualmente las lesiones no son en vía aérea ni en vía digestiva superior sino en estómago o en las partes más bajas del esófago por lo que a veces podemos equivocadamente pensar que no hay ninguna lesión cuando realmente es hilada y es muy grave por otro lado los álcalis entonces generan un patrón histológico de licuefacción porque ellos entran degradan las mucosas saponifican todos los líquidos y las membranas celulares y su potencial de neutralización depende de la cantidad de tejido y el tiempo que necesite para equilibrar el pH del álcalis con el pH del tejido entonces entre más alto el pH del álcalis peor es la lesión por eso aquellos álcalis fuertes como la soda cáustica generan una gravedad tan significativa ¿qué es lo primero que hay que hacer entonces? evaluar cuáles son los signos y los síntomas que tiene este paciente puede estar desde asintomático o simplemente con una sialorrea escasa hasta pasar por unos signos leves con dolor leve algo de eritema y de edema y quemaduras muy graves tan graves como que inmediatamente toque el tejido del paciente sufra una perforación a su vez se acompañan de alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas que pueden llegar a ser muy graves usualmente acidemia metabólica y este paciente puede pasar por unos signos clínicos y por unos hallazgos que incluyen la perforación el choque lesiones hepáticas lesión renal aguda y compromiso de la vía aérea que puede llevar a la muerte ¿cuál es el diagnóstico para clínico entonces? el laboratorio inicial básico un hemoleucograma gases arteriales con lactato y unos iones que nos muestran usualmente acidosis metabólica que puede ser por ejemplo muy grave con hipocalcemia grave en el caso del ácido fluorídrico con anión gap normal en el caso del ácido muriático o con anión gap elevado en el caso del ácido sulfúrico porque estos sulfatos no son medidos dentro de los laboratorios los rayos X para buscar signos indirectos o directos de perforación pero también para buscar signos graves de compromiso en el sistema respiratorio por inhalación o por neumonitis luego de una perforación la endoscopia que es el examen de diagnóstico y de clasificación y la topografía en aquellos casos donde la endoscopia no está disponible o queremos evaluar la perforación entonces esta es la clasificación tenemos el grado 1 donde solamente encontramos hiperemia algo de edema no hay úlceras no necesitamos esteroides no necesitamos antibióticos y usualmente este paciente puede iniciar la vía oral mientras que en el grado 2 las lesiones son más profundas submucosas encontramos exudados pero la posibilidad de estenosis realmente es baja tampoco necesitamos ninguna de las medidas adicionales en la 2B es en la única clasificación en la que los esteroides aparecen en algunas citas bibliográficas porque las lesiones ya son casi circunferenciales y hay un alto riesgo de estenosis casi el 70% pero es bien difícil diferenciarla con la 3 en donde las lesiones ya son circunferenciales y por el otro lado están contraindicados los esteroides los antibióticos solamente se dan en el caso de que tengamos una infección sospechada o confirmada ¿qué hacer entonces? el manejo inicial de todo paciente intoxicado incluye las medidas de prevención universal para el personal de salud para no entrar en contacto con estos ácidos o con estos álcalis el ABCD de todos los pacientes la descontaminación que incluye retirar los accesorios y retirar los restos nunca intentar neutralizar un ácido con un álcal igual contrario porque esto puede generar unas reacciones exotérmicas que llevan a mayor gravedad o a grandes lesiones por vía aérea a las personas que están intentando ayudar mucho menos leche nunca inducir el vómito y el lavado está contraindicado salvo en algunas excepciones en donde el ácido se considera que es de tanta gravedad que el paciente no va a fallecer por la quemadura que tiene sino por las lesiones sistémicas dentro de la primera media hora por ejemplo en el caso del paracuat por ejemplo en el ácido mercúrico o en algunos otros ácidos como el fluorídrico donde la gravedad es tan alta que esto casi que es una medida desesperada el carbón no se utiliza no porque no se absorban estas sustancias sino porque al pasar el endoscopio vamos a ver una cantidad de lesiones negras que creeríamos que son necrosis pero que por el contrario es carbón que puede dificultar la clasificación de la quemadura el manejo específico se da únicamente en aquellos ácidos o álcalis que lo tienen por ejemplo ácido fluorídrico para cuat o cualquiera de ellos y el manejo sistémico más allá de los esteroides y los antibióticos en aquellos casos particulares que lo necesitan es el manejo de todas estas complicaciones sistémicas que puedan aparecer luego de la ingestión eso es todo muchísimas gracias muchísimas gracias a la doctora Juliana nos queda muy claro qué hacer cuando tenemos la ingestión de sustancias corrosivas ahora seguimos para los que se quedaron hasta esta hora ha sido excelente el manejo del tiempo y las respuestas que nos puede dar este segmento del seminario que está muy bien enfocado a situaciones críticas y ahora y está muy de moda más con la epidemia del COVID vamos a escuchar al doctor Jairo Alberto Rivera Castro quien es uno de los internistas del hospital San Vicente Fundación de Medellín hablar de cuál es el momento ideal para el inicio de la ventilación mecánica no invasiva muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de urgentes de urgencias ventilación mecánica no invasiva en urgencias cuando es el momento para iniciarla cuando planteamos ese tema es muy frecuente que uno esté como pensando bueno entonces tengo o no tengo un ventilador que puedo hacer que no puedo hacer vamos a hacerlo de una forma muy sencilla con preguntas para que puedan comprender pues como el proceso de atender a los pacientes entonces recuerden que la entidad mecánica no invasiva es un soporte ventilatorio que les damos a los pacientes dándole presión positiva en la vía aérea esto permite que no tengamos que invadir la vía aérea con intubación rotraqueal y nos permite igualmente corregir fenómenos fisiológicos como la epoxemia y la acidosis que presenta un paciente sin embargo para poder brindar este tipo de terapia a una persona debemos tener ciertas condiciones entre ellas una conservación de los reflejos de la vía aérea para evitar procesos como broncoaspiración igualmente que tenemos que tener claro la interfaz que tenemos que utilizar nuestros pacientes como el que puede hay diferentes tipos de interfaz que hubo disponible en el mercado entonces tenemos algunas máscaras tenemos las canas de alto flujo y los cascos cada uno con indicación y pues como el uso que tengamos en nuestras unidades de cuidados intensivos o servicios de urgencias la pregunta del millón es por qué yo le inicio a un paciente entonces ventilación mecánica no invasiva y por qué puede funcionar en falla respiratoria entonces lo primero es que esto nos permite disminuir la carga sobre los músculos respiratorios y el paciente puede tener una respiración mucho más cómoda igualmente permite una mejor ventilación alveolar lo que permite la evacuación del CO2 y de esta forma podemos correr trastornos ácido base en casos de acidosis respiratoria igualmente en pacientes que cursan con EPOC y en algunas indicaciones muy específicas en asma podemos corregir la hiperinsufresión dinámica y el autopip que presentan estos pacientes a la hora de generar el proceso de su crisis aguda de tipo bronconstructivo igualmente la hipercarnia por el cambio en la ventilación alveolar pues se puede corregir y al mismo tiempo mejora la acidosis respiratoria y en la hipoxémica ¿por qué funciona? básicamente porque con eso podemos mantener la oxigenación a partir de por la presión positiva evitar el colapso de los alveolos y evitar ese colapso permite que las zonas no ventiladas puedan ser ventiladas adecuadamente y poder tener la membrana de oxigenación conservada eso muy frecuentemente lo hacemos en pacientes que tienen enfermedad pulmonar porque logramos reclutar esos alveolos movilizar ese líquido que está ocupando el alveolo y de esa forma lograr una adecuada oxigenación ¿qué tengo que hacer yo antes de empezar un paciente dentro de la mecánica mecánica no invasiva eso es lo importante o sea yo tengo que tener claro que el paciente debe tener una respiración espontánea o sea puede mantener digámoslo así su conducción normal del factor respiratorio igualmente debe tener un estado de conciencia conservado puede estar algo sonoliento pero con ese tipo de condición le puede iniciar la ventilación pero debe colaborar con el inicio de la ventilación debe tener una capacidad para toser y espectorar para porque nos dice que tiene conservados los reflejos de día aérea igualmente idealmente tener una enfermera que esté atenta al cuidado del paciente con la ventilación mecánica no solamente para proveer la ventilación sino para los cuidados de la interfase debido a que puede presentar ulceraciones u otro tipo de lesiones o incluso en episodios para detectar la bronca aspiración y la terapia respiratoria para ajuste del ventilador y una cosa muy importante que no se les puede olvidar y que tienen que ser muy presentes es la estabilidad demodinámica del paciente si un paciente está inestable demodinámicamente no se le debe dar soporte con ventilación mecánica no invasiva en este paciente idealmente debemos tener ya la viera asegurada con un tubro tracheal entonces las indicaciones generales pues básicamente están anotadas pero yo quiero hacer un énfasis muy importante en los pacientes que tienen una acidosia respiratoria con taquimnea pero que mantienen adecuado estado mental igualmente los pacientes que tienen una hipoxemia asociada a la hemopulmonar una falla cardíaca aguda el paciente mantiene un buen estado mental le colocó un vasodilatador lo puedo apoyar con una invasiva básicamente por la mejoría en la ventilación alveolar y aquellos pacientes que en esa condición de lo que tenemos en este momento de la epidemia de COVID pacientes que tengan hipoxemia importante y que no a pesar de que tenemos de evitar la intubación orotraqueal tengan PAFI menos de 200 o 280 podemos aplicarle una cicla de venta mecánica no invasiva recuerden la acidosis respiratoria en pacientes que tengan enfermedades pulmonares de base puede tener una gran utilidad y básicamente pues acá les tengo unos escenarios clínicos que ustedes van a tener como en su servicio de urgencia en los cuales van a enfrentarse entonces pacientes con PAFI ventilatoria con acidosis respiratoria y que tengan un PH menos de 7.35 o 7.25 le podemos colocar este tipo de dispositivos pacientes con EPOC descompensada o pacientes que tuvieron una exubación mecánica una exubación fallida le podemos brindar cuidado con bendición positiva inicial o que usted considera que no le va a retrasar la ventilación o va a haber un chance de que le pueda colocar la ventilación y el paciente no requiere la intubación rotraqueal y podríamos asegurar la vía aérea en otras causas básicamente pues que el paciente no se ha fatigado y no se tolera un edema pulmonar pacientes que tienen su síndrome de hipotensión alveolar asociado a obesidad atletasias posoperatorias edema de glótis o fibrosis quística y hay una condición que es en pacientes que tengan una falla respiratoria hipoxémica que a pesar de que le damos tratamiento con sinoterapia no responden y pueden ser básicamente nuevamente lo mismo edema de glótis sin estero hemodinámica o pacientes en los cuales consideramos un uso compasivo de la entidad mecánica para evitar la intubación y todas las posibles complicaciones como pueden ser pacientes con cáncer o con condiciones debilitantes crónicas o con parálisis neuromuscular derivado de enfermedades de la membrana muscular ¿cuándo no lo van a poner? entonces el primero de todos es que el paciente que están intubados o sea el paciente que requiere intubación rotraqueal no lo piense tiene que intubarlo directamente porque ese paciente la entidad mecánica no invasiva no le va a funcionar y a quien va a ser el paciente que tiene una apnea pacientes con taquimnea frecuencia de respeto de menos de 30 o 35 que esté muy hipoxémico y aparte hipoxémico con una acidosis acompañante con un pH de menos de 7.25 sobre todo pacientes que tengan un estado séptico que pueden tener acidosis metabólica acompañante que el estado de coincidencia no esté conservado esté alterado por la enfermedad que lo está descompensando o que usted de entrada define que tiene necesidad de proteger la vía aérea yo siempre trato tanto como en urgencias y le enseño a todos los que están conmigo y he dicho varias veces la misma apreciación es la vía aérea es lo que los va a matar los pacientes en la fase inicial y básicamente el enseño siempre es lo mismo hay un ABCDE tanto en el enfoque del paciente de ferril en urgencias el paciente con trauma todo el ABCDE es la base básica del servicio de urgencias entonces si un paciente tiene una obstrucción de la vía aérea tiene un trauma o una deformidad facial o una epistaxis grave no le coloca una ventana mecánica o una invasiva porque va posiblemente a fallar o a empoderar la condición si tiene una B o sea la respiración está normal el briefing entonces usted comienza a pensar ¿será que es un hemotórax una andrada en pleno masivo o una monomía multilobar tiene una alta tasa de falla de ventana mecánica invasiva no le aplique este tipo de ventilación al paciente y la me faltaron acá bueno la circulación que es básicamente pacientes que tengan alteración hemodinámica o requerimiento de soporte a su presor que tengan un choque hipoblémico una sepsis grave con requerimiento de intubación orotraqueal pues no lo siga pensando la D es que el paciente tenga un déficit neurológico grave que impide el aseguramiento de la vía aérea adecuada o los refuerzos protectores y la E que siempre les digo lo mismo es exposición o causas extras entonces si un paciente tiene hemorragia digestiva si está intoxicado si usted no tiene claro porque el paciente tiene una falla respiratoria y ve que no puede proteger bien la vía aérea intube ese paciente eso es todo por este servicio de urgencias muchas gracias por su atención muchas gracias al doctor Rivera dándole paso a lo que sigue después de que tenemos un fallo de la ventilación mecánica no invasiva nos acompaña la doctora Natalia Hoyos quien es anestesióloga del hospital San Vicente de Medellín y nos va a contestar la pregunta ¿qué hacer ante una intubación difícil? Hola muy buenas tardes en los siguientes minutos vamos a tratar de responder de qué hacer ante una intubación difícil lo primero que tengo que decirles es que cualquier intubación puede ser difícil si uno no tiene una adecuada preparación por eso es lo más importante ¿qué tenemos que preparar? tenemos que preparar tanto el personal de salud que nos va a ayudar a hacer la intubación médico, enfermera el paciente entonces debemos corregir si tiene condiciones como hipoxemia debemos tratar de mejorar su oxigenación antes de hacer una intubación es decir si tiene apnea darle ventilación con presión positiva y si no tiene apnea conserva su patrón ventilatorio espontáneo optimizar su fibo 2 con la máscara no reinalación o dar la fibo más alta que tengamos en ese momento si el apnea tiene hipovolemia también deberíamos tratar de corregirlo antes de hacer una secuencia de inducción de intubación rápida y poner bolos de líquidos o sangre si se necesita y si está hipotenso pues manejarlo con líquidos y si no iniciar vasopresor antes de hacer una secuencia de inducción de intubación rápida también debemos estar preparados con los equipos los equipos parece una uva y muy repetitivo pero en la intubación siempre es muy importante verificar que el laringoscopio tenga filas y que la valva adose bien al laringoscopio para que nos pueda dar el máximo de la luz y en equipos también tenemos que tener en consideración el monitoreo del paciente debemos evaluar tener un monitoreo de presión arterial no invasiva y pulso oximetría e idealmente cardioscopio porque las principales complicaciones de una secuencia de inducción de intubación rápida son las cardiovasculares la hipotensión y el paro cardiorespiratorio entonces si a pesar de tener una adecuada preparación nos encontramos con una intubación difícil que es lo que vamos a hacer lo primero es que existen las guías publicadas por la sociedad de vida aérea difícil desde 2015 están vigentes y son un algoritmo que consta de cuatro pasos plan A plan B plan C y plan D que vamos a desglosar y que se pueden aplicar en todos los escenarios las guías están hechas para adultos también para niños y para embarazadas y en general son los mismos cuatro planes entonces acá podemos encontrar los cuatro planes plan A plan B plan C y plan D el plan A como vamos a ver es el plan que tenemos inicialmente en todos los escenarios de urgencias que es asegurar la vida aérea con una intubación orotraqueal y acá nos repiten en el cuadrito la preparación adecuada del paciente entonces optimiza la posición del paciente la posición clásica para la intubación es la posición de olfateo que simplemente es extender un poco la nariz como tratando de doler el aire de la mañana pero existen modificaciones a esta posición y la más recomendada es la posición de rampa obligatoria para las mujeres embarazadas y para los pacientes obesos ¿en qué consiste la posición de rampa? en alinear el óvulo de la oreja al nivel de las mamas o encima de las mamas con múltiples sábanas que van en la espalda y debajo de la cabeza del paciente para que pueda lograr esa altura y así nos quede la boca más fácil para acceder a ello lo siguiente en el plan A es una adecuada preoxigenación que ya hemos hablado que es optimizar o corregir la epoxemia del paciente y además estamos haciendo promoción a la oxigenación acnéica es una estrategia que es muy fácil de hacer con la cánula nasal que tenemos normalmente cuando el paciente ya pierde la conciencia subimos el flujo de la cánula nasal a 10 litros es una estrategia que es solamente por cohesiones de flujo va a llegar el oxígeno y nos va a disminuir la posibilidad que el paciente haga hipoxemia o nos va a prolongar lo que llamamos el tiempo de apnea entonces preoxigenación adecuada corregir la hipoxemia antes de la intubación y hacer oxigenación acnéica lo siguiente en la preparación es siempre hacer relajación neuromuscular y acá hacemos la cuña siempre que solamente tenemos dos relajantes indicados y autorizados para hacer la secuencia de inusión de intubación rápida que son la succinicolina a dosis de 1.5 miligramos por kilo y el rocurone a dosis de 1.2 miligramos por kilo son los dos que puedes utilizar pongan otros relajantes que no garantizan la rapidez para hacer la secuencia de inusión de intubación rápida de manera adecuada y intubar a un paciente que está pataleando es muy difícil la tercera la siguiente cosa para corregir en el plan A en el intento de intubación es si yo ya hice todos esos pasos hice la laringoscopia y no veo adecuadamente la glotis del paciente me queda una opción que es hacer manipulación laringe externa con el acrónimo BOR que es tirar la laringe hacia atrás hacia arriba y hacia la derecha para tratar de mejorar la visualización en la laringoscopia si esto no funciona como estamos en un escenario de urgencia entonces ¿qué tenemos? liberar la presión del CELIC perdónenme ¿por qué? porque en un escenario de urgencias existe el riesgo de broncoaspiración en teoría alguno de los ayudantes está haciendo presión sobre el cricoides para evitar la regurgitación pero eso nos puede empeorar la visualización en ese momento si no logramos ver estamos autorizados a liberar el CELIC y es muy importante los números que nos recomienda la guía son tres intentos de laringoscopia más uno por uno más experto si usted es el único no haga cuatro intentos haga solamente los tres que tiene porque no hay nadie más experto porque usted es el único pero si hay más personas hagan tres más uno no hagan más de cuatro intentos nunca porque entonces vamos a quedar haciendo lo mismo sin ayudar al paciente si no podemos intubar es muy importante hacer la declaración del evento declaramos intubación fallida y avanzamos en el algoritmo el siguiente paso en el algoritmo entonces es el plan B que es mantener la oxigenación del paciente la primera opción va a ser un supraglótico el supraglótico debe ser primero de segunda generación con canal de aspiración gástrica y debe ser del tamaño del paciente y tengo tres intentos de inserción para el dispositivo listo muy importante entonces que vean que los protectores de los dispositivos de segunda generación todos tienen canal de aspiración gástrica que son las flechitas azules de la diapositiva y tienen protector de mordida que son estas zonas como es ese tamaño del paciente esa es la adecuada entonces en teoría la mordida del paciente debe quedar en la mitad del protector de mordida si el protector de mordida queda todo afuera significa que el dispositivo es muy grande y si queda todo adentro significa que es muy pequeño para el paciente y lo puedo cambiar para corregir esto si no logro ventilar al paciente entonces declaro el escenario de ventilación fallida y paso al plan C el plan C es ventilación con máscara facial en este momento pueden haber transcurrido varios minutos de la inducción y si puse su xinicolina en 10 minutos debo repetir la dosis de relajante por eso es importante que siempre que sea difícil ventilar al paciente verifiquemos la relajación y tenemos usualmente que pedir ayuda ya debemos haber pedido ayuda hace ratico desde el primer escenario y debemos tener dos operadores esta es la maniobra clásica que siempre hacemos para ventilación con máscara facial se llama maniobra de C y E pero la que estamos recomendando ahora es la maniobra de la B y la E han demostrado hacer mejor sello para la máscara facial y facilitar la ventilación obviamente si a pesar de los dos operadores no logro ventilar gano la orofaringia si este escenario también falla ya vamos en el cuarto paso declaramos intubación fallida ventilación con superiótico fallida ventilación con máscara facial fallida y vamos a pasar al escenario de no intubación no ventilación este es un escenario que afortunadamente es raro y lo que está recomendado hacer es una cricotriorotomía con bisturí muy fácil quiero que lo aprendan a hacer hoy son solamente tres elementos un bisturí un buggy un tubo 6 no necesita más nada y que vamos a hacer mientras los otros operadores están asistiendo la ventilación con la máscara facial y el ambú o el aire RIS el operador que va a hacer la cricotrior va a palpar la membrana cricotiroidea si no la palpa está autorizado a hacer una incisión de todo el cuello de 8 a 10 centímetros del cuello si la palpa la clave es el segundo piegue de la nuca ahí esa es la incisión horizontal con el bisturí luego lo gira en el eje vertical del cuello lo deja como guía y sobre esa incisión y sobre el bisturí va a meter el buggy retira el bisturí y sobre el buggy mete el tubo 6 y saca el buggy y ahí está listo está intubado el paciente está asegurada la vía aérea conclusión siempre que no podamos hacer una intubación debemos verificar que haya una obstrucción anatómica un tumor un diente que no se esté obstruyendo o una obstrucción funcional que es que el cierre las glótis se cierra porque cualquier estímulo saliva o sangre y eso como lo evitamos la obstrucción funcional con una adecuada relajación entonces siempre pregúntanos que no pueda ventilar estará el paciente con una ineducada relajación y siempre declarar los escenarios porque así mi equipo de trabajo va a saber en qué parte del algoritmo voy yo y ya va a poder tomar las medidas e ir conmigo le falta el supraglótico ay no vamos a la crico porque ya no pudimos intubar no podemos ventilar con supraglótico no podemos ventilar con máscara facial y nos toca la crico eso era todo es muy importante entonces que recuerden que es ahora o nunca porque estamos hablando de la vía aérea y esto mata inmediatamente a los pacientes gracias muchísimas gracias a la doctora Natalia Hoyos creo que hasta los comunicadores van a ser capaces de hacer una crico con estas instrucciones tan sencillas les agradecemos a todos los que nos han acompañado primero a los expositores excelente manejo del tiempo a esta hora muy dinámico muy agradable espero que les haya gustado disfrutamos mucho transmitir lo que sabemos hacer en el Hospital San Vicente Fundación ahora avisos parroquiales para poder despedirnos llenen por favor la encuesta de satisfacción que está en el link en el chat otra vez pedimos excusas por los problemas técnicos a todos nos pasan esperamos que no vuelvan a ocurrir y mañana nos vemos a partir de las 7 y cuarto está abierto la transmisión empezamos a las 7 y 30 con el abordaje epidemiológico y diagnóstico del COVID-19 en urgencias muchísimas gracias por participar en Urgente Saber de Urgencias 2020 nos especializamos en pensar en ti tu salud es nuestra razón de existir lo hacemos todo por ti San Vicente Fundación